Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un hombre en Egipto descubrió que su esposa era protagonista de una película porno cuando la vio por internet. Según el esposo, era la primera vez en su vida que decidió ver una película erótica en un cibercafé y resulta que la protagonista era la mujer con la que se casó hace 16 años y es la madre de cuatro hijos. Ella le confesó que era cierto, había filmado 11 películas con su exnovio y amante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, bueno. Ahora, a ver, aquí, aquí. Ahora, el cuate tenía buen ojo. Pero, a ver, aquí funciona lo de que lo que no fue en tu año no hace daño. No te hace daño, claro. ¿O no? Sí. ¿Sí? Yo digo que sí. Y ojos que no ven, corazón que sí siente, aunque no haya sido en tu año. Si es la mujer que amas, por mucho, y la ves teniendo sexo con otras personas y esa es la mujer que en este momento amas, te debe de partir el alma y el corazón. Yo digo que no. ¿Cómo no? Porque ya fue. No importa. Si la vienes teniendo sexo de ese día a las 10 de la mañana con otro señor, sí. No. Pero de hace 15 años cuando no existía. Pero de todos modos la estás viendo tener sexo y en este momento presente la amas. Si no, a decir, ahí no, ahí no, ahí no, ya. Sí, no, pero... Debe ser espantoso. Sí. No, sí. No creo que tan terrible. A ver. O sea, como que... No le puedes armar un cuento. Pero no como para decirle, me voy de la casa porque cogiste hace 10 años con un señor. ¿Por qué qué? Digo yo. A ver. ¿No? Le puedes armar un pancho. Ok. O te puedes sentir mal. Porque ¿cómo es posible que no me hayas dicho que tú eras actriz porno? Le puedes decir lo que sea y ella te puede decir, oye, estando contigo te he sido fiel a morir. En eso, eso es una cosa. Oye, te diría, tú no me dijiste que tú eras arquitecto. Eso es una cosa. Y la otra es, a pesar de que fue hace mucho tiempo, yo te amo en tiempo presente y te estoy viendo tener sexo con otras personas. A mí me rompería el alma. Ay, es que tienes que aplicar la de que no fue en tu año. Me partiría el corazón. Porque es que imagina, si le empiezas a buscar en el pasado, nunca terminas ni del tuyo ni de la señora. Sí, pero... ¿No? El pasado se queda ahí, pero en tiempo presente tú estás viéndola en video tener sexo con otras personas y es la mujer que amas ahorita. Por mucho que haya sido antes, te parte. Por mucho que... O te sorprende porque le ves más cualidades a la esposa. Claro, le dices, oye, esa no me la sabía. Esa no me la sabía. No, no, no. Pero a ti te gustaría del hombre de que estés enamorada, si es que estás enamorada actualmente. Y entonces te ponen videos de él de hace dos meses, teniendo sexo con varias. No te gusta, te duele. De hace dos meses sí me muero porque es en mi época. Bueno. Sí, de hace 15 años digo... Seis meses, Marta. Pues sí estaba bueno. Un año. Es que eso fue hace mil años. Por eso, pero de todos modos es ella teniendo sexo con otras personas. Sí, no, pero el tiempo tiene que ver. O sea, no es de los modos si la ves a los 20 años o a los 30 o anoche. O sea... Es lo mismo. No. Aunque no lo haya hecho ayer, la estás viendo tener sexo con otra persona, no puedes. Es como pensar que tus papás no tuvieron sexo y que naciste de una flor. No, pero ellos... Pues tuvieron, ni modo. Ya sé, pero ellos... No está bonito pensarlo, pero tuvieron. Pero no ando con mi mamá. No, por eso, pero hay cosas que no debes de mover. O sea, ya sabemos que tuvieron y por eso naciste. Tampoco vas a andar averiguando cómo y cuándo. No, 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 pero tampoco me gustaría ver un video. Pues para qué andas buscando. Ya, te olvidas. No fue ayer, fue hace muchos años. De todos modos te dolería. Ay, Dios santo. De verdad, de verdad. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.